Más de 30 años en la historia musical, más de 600 canciones editadas, más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su historia musical, del tiempo que comenzó en 1972, con algo de mí, hasta este instante, que entrega el alma. Nuestro próximo invitado es un clásico de la música popular latina. Sus miles de éxitos, de canciones con melodías inconfundibles y una voz que emociona, ha traspasado generaciones. No hay más palabras para presentar a este grande de la música. Viña del Mar 2004 recibe cariñosamente a Camilo Sesto. No hay más palabras para presentar a este grande de la música. No hay más palabras para presentar a este grande de la música. ¡Suscríbete! 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 palabras para expresar lo que siento en esta tercera vez aquí con todos, solo, solo sé que les quiero y lo demás carece de importancia, les quiero, y mientras cuenten conmigo, mis oídos no escucharán más que su voz, todo lo que soy, todo te lo doy, una vez, siempre. Cada noche rezo una oración y le pido al cielo que seas siempre como eres y no cambies jamás. Una oración de sentimientos que tú me inspiras, palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz. Y mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Y todo lo que soy, todo, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto tiempo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí, ¿cómo te voy a herir? Y mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Y todo lo que soy, todo, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo. ¡Gracias!